Bueno, decíamos recién, no hay paro de transporte de manera, de forma indeterminada, como en algún momento se había barajado la posibilidad, porque hay un conflicto que se viene extendiendo en el tiempo, que cumplió su día número 100, por el que los trabajadores del transporte, urbano, interurbano, nucleados bajo AOITA, no estaban pudiendo llegar a un acuerdo con los empresarios. Finalmente, esto ocurrió de manera parcial, por lo que ahora, por 60 días, aproximadamente, por dos meses, no va a haber medida de fuerza, pero se declaran en estado de alerta y las negociaciones continúan. ¿Es así? Emiliano Gramajo, el secretario general de AOITA, en contacto con Punta La M. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Es así? ¿Siguen las negociaciones? ¿Sigue el estado de alerta? ¿Hay acuerdo, pero...? Sí, sí, es así. Bueno, después de más de 100 días de esta discusión paritaria, logramos este acuerdo, al menos este lapso de tiempo que no hemos dado, que son 60 días en este acuerdo, al menos para seguir rodando, como se dice, pero sobre todo también para una solución al menos económica y de esta paritaria, digamos, que estábamos discutiendo, que tanto necesitamos, digamos, hoy en lo que está sucediendo en el país, pero si no también que se ha concretado, digamos, esa mesa técnica que tanto veníamos discutiendo para un rediseño del sistema de transporte de toda la provincia. O sea que finalmente, después de esta larga discusión, el dinero estaba, costó, pero el dinero que estaban pidiendo ustedes estaba, aunque sea de manera parcial. Después me gustaría que me cuentes los porcentajes de aumentos que acordaron, si puede ser. El dinero está. Pero bueno, arranco por tu pregunta de cuántos son los porcentajes. Digamos, nosotros cerramos por estos 60 días, como te digo, dos sumas no remunerativas de un 50% por abril, un 50% en mayo, y a partir del primero de junio un 58% al básico. Pero lo que entendemos, por tu primera pregunta, el dinero siempre estuvo, el dinero siempre está. El problema ha sido de que ha habido un cambio abrupto en nuestro sistema de transporte, que hoy han desaparecido los subsidios, algo que los empresarios, digamos, han tenido ese beneficio del Estado por más de 20 años. Nosotros, nuestro reclamo no es solamente por una cuestión salarial, como te dije antes, sino también es por un rediseño del sistema, porque también cambió hoy a una lógica de que se volvió a tarifa plena en el sistema de transporte, no hay subsidios, no hay más subsidios ni nacionales ni provinciales, se hicieron uso y abuso de esos subsidios, no hubo control, nosotros estamos reclamando que no hubo un control, una fiscalización de a dónde iban aplicados esos subsidios, de cuál era la inversión que se tenía que hacer, se tenía que venir haciendo en el sistema para no llegar a un punto del cual estamos hoy, que tenemos un desastre en el sistema. Realmente, digamos, las fuerzas, también nosotros lo estamos reclamando, de que el sistema urbano de la capital de Córdoba funciona, tiene acompañamiento, está con algunos déficits, pero siempre la municipalidad está muy cerca, pero en el interior de la provincia, no solo en el interurbano, sino en los urbanos del interior, por ejemplo, Río Cuarto, el acompañamiento ahora se ha dejado por parte de la provincia y se tienen que hacer cargo los intendentes. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos a discutir con todos, porque es un sistema que lo necesite el usuario, lo necesita el pasajero, nosotros necesitamos trabajar tranquilos, seguros, que los usuarios estén seguros también arriba de un servicio público, y rediseñarlo, como te dije antes. Entonces, si ya no hay subsidio y tenemos que hoy estar bajo una tarifa plena, queremos saber realmente cuánto es el costo del sistema, cuánto es lo que necesitan los empresarios para que este servicio funcione. Bueno, eso es una vieja discusión. Digo que es una vieja discusión que se mantiene, por lo menos aquí en Río Cuarto, el pedido de la apertura, que se muestre lo que se puede mostrar, se exige que se comparta con el gremio lo que sale realmente el costo de transporte y qué se hace con los subsidios, porque permanentemente se recurren las medidas de fuerza por la falta de arreglos. No sé qué conocimiento tenés vos de la situación, seguramente con los compañeros de ahorita de Río Cuarto, digo, pero eso también, permanentemente, es un reclamo constante, ¿no? Por supuesto, a ver, por ejemplo, Río Cuarto, pero también lo extiendo a todo el sistema interurbano y del urbano de Río Cuarto. El problema es el diseño del sistema. Digamos, no es útil para el pasajero, lo usa porque no le queda otra. Si no cambiamos todo esto, si seguimos con la misma forma, no va a haber ningún cambio. Nosotros lo que proponemos desde nuestro sindicato, digamos, es una discusión diferente. Hoy estamos en un momento donde también tenemos que aprovechar de la tecnología. En la última licitación de Río Cuarto, del urbano de Río Cuarto, nosotros tenemos un párrafo donde se ha podido incluir ese párrafo de lo que es un proyecto que tenemos nosotros, de una libreta de trabajo digital. En esa libreta de trabajo, nosotros no solo vamos a ver la actividad laboral que tienen nuestros compañeros diariamente, eso, informarlo al Estado, y también, para que se sepa también cuáles son, por ejemplo, la cantidad de servicios que muchas veces no se hacen, la cantidad de servicios que se dejan, que se quedan, las condiciones que tienen todas las empresas. Nosotros queremos sumarnos a esa mesa, no es para, digamos, denunciar a un empresario, sino lo que necesitamos es que le sirva el negocio al empresario, que sirva al Estado, sobre todo porque es un servicio público, y a nosotros, que es nuestro trabajo. Tenemos un montón de proyectos para todo esto, necesitamos que nos hagan participar, por eso esta mesa timing, que te repito, va a servir no solo para el transporte interior de la provincia, sino también para cuando tengamos que sentarnos con los intendentes de cada una de las localidades para rediseñar este sistema y aportar todo lo que nosotros podemos aportar. Nosotros estamos arriba de cada colectivo y arriba de cada operación diaria. ¿Y eso es permeable, Emiliano? Porque, digo, hay como bastante resistencia, y te lo pregunto a vos porque, permanentemente, conversando en diferentes notas con representantes de OITA, aquí en Río Cuarto, por ejemplo, o en Córdoba, con Luna, con Montuori, acá, nos decían que, bueno, que estaban tensionantes los plenarios, que estaban, no se podían poner de acuerdo, digo, con algunas cuestiones. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que estaban despertando estas tensiones puertas adentro? Y las tensiones, las tensiones vienen de hace un montón de tiempo. Nosotros después de la pandemia, digamos, como este sistema, este deterioro del sistema de transporte de la provincia, no viene desde ahora, esto viene desde hace muchos años. Hoy han cambiado las reglas, como te dije antes. Nosotros hace ya bastante tiempo, pedíamos esta mesa porque pedíamos información para poder discutir. Queríamos participar también nosotros dentro de este rediseño y también proponer un montón de cosas que tenemos, porque nosotros somos esenciales para el sistema de transporte. Los colectivos no se manejan solos ni se arreglan solos. Entonces nosotros desde ahí queremos capacitarnos, tenemos un montón de propuestas, pero no nos dejan, no nos dan información. Por eso nosotros ponemos en telejuicio, y no le creemos ni al Estado ni a las empresas, de que esto no da. Hoy nos amenazan de que tienen que sacar entre un millón y dos millones de kilómetros, seguramente kilómetros que deben estar incluidos, por ejemplo, en el urbano de Río Cuarto. Entonces nosotros tenemos que decir por qué, a dónde, cuáles son las líneas deficitarias, por qué en esta reestructuración, cómo acomodamos lo que hoy tenemos, que está en su mínima expresión histórica, porque después de la pandemia el sistema no volvió a ser el mismo, y hasta hubo rediseños, por ejemplo, en el urbano de Río Cuarto, donde nosotros no estábamos sentados. Nosotros queremos sentar para aportar, no queremos sentarnos porque queremos cualquier otra cosa. O sea, queremos que nuestro trabajo funcione. Y eso puede pasar, Emiliano, perdón, digo, eso puede pasar en estos 60 días. Nosotros vamos a insistir. Nosotros vamos a insistir. Vamos a asintir, vamos a ver, nosotros vamos a... Esto lo vamos a hacer mediáticos. No puede ser que... Porque ¿sabes qué pasa? Que terminamos siendo los culpables, y somos la red de contención de los usuarios, donde los usuarios creen, justamente porque tampoco tienen por qué estar tan informados de lo que sucede en el sistema, que nosotros somos los que rediseñamos el sistema día a día, y que somos los dueños del colectivo. Nosotros... Hubo comentarios donde decía la gente encima que no pasa nunca cuánto quieren ganar. ¿Cómo le explicamos a ese usuario que nosotros no somos dueños de las empresas? Bueno, lo mismo pasa con los docentes, ¿no? Digo, la gente se la agarra con el que toma la medida de fuerza, sin por ahí conocer qué pasa en el fondo. Bueno, por 60 días ahora hay transporte y sigue esto, ¿no? Siguen puertas adentro, insistiendo con estos puntos que hoy estás señalando hoy aquí en la nota, Emiliano. Sí, sí, no solo que tenemos ahora un impasse en la cuestión salarial, que al menos nos da un oxígeno a nosotros, los trabajadores, como para esperar a ver qué va a pasar en nuestro país, pero bueno, también es importante aclararlo que vamos a estar sentados con la municipalidad, en este caso de Río Cuarto. Nosotros, para que se sepa, nosotros hemos sentado con todos los candidatos que va a tener la ciudad, digamos, para las próximas elecciones, más allá de cualquier color político. Nosotros somos el transporte público, somos un servicio público. Nosotros queremos funcionar de la misma manera que funciona la luz, el agua, el gas. Creo que somos esenciales en todo esto. Y le podemos aportar tanto. Entonces, es un mensaje no solo a la sociedad, sino también a la política de que nosotros estamos abiertos y queremos participar, y queremos participar en cualquier mesa para rediseñar todo esto, para que el usuario pueda tener un servicio de acuerdo a lo que necesita, por supuesto. ¿Han tenido diálogo con los candidatos de intendente? ¿O la idea es mantener una reunión una vez que se produzca el candidato electo que asuma la intendencia de la ciudad, por ejemplo, acá? No, 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 sí. Lo hemos tenido, sobre todo lo ha tenido nuestro compañero, nuestro delegado regional, Donato Motori, con quien estamos en esta conversación donde queremos sentarnos con todo para saber qué tienen, cuáles son los proyectos que tienen, qué piensan del transporte. Si a nosotros, a nosotros pedir también sentarnos en una mesa, en Río Cuarto, para aportar todo lo que podamos. Creo que todos los candidatos se han visto permeables. Yo ahora voy a hacer una visita dentro de Poco a Río Cuarto, donde no solo para visitar a nuestros compañeros, sino también para hablar con todos los candidatos y ver en qué podemos juntarnos y en qué podemos retroalimentarnos, digamos, por lo que se viene. Le agradecemos la nota, Emiliano. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. El secretario general de Aboita, Emiliano Gramajo, en contacto con Puntal, entonces, hablando del porqué, de la ratificación, del levantamiento de la medida de fuerza por ahora, que en algún momento se barajaba la posibilidad de que sea por tiempo indeterminado. Finalmente, anoche, a última hora, después del plenario, se aceptó la propuesta de los empresarios con el detalle de los porcentajes que se empiezan a aplicar a partir de mayo. Mediados de mayo, ya un 50%, mediados de junio y así. Vamos a ir a la pausa, lo hacemos con música en Punta de la M y ya te seguimos acompañando con más.